¿Alguna vez te has sentido que la música que escuchas ya no te sorprende? ¿Que falta algo que te haga vibrar realmente? ¿Te has encontrado buscando algo nuevo y único que combine maestría musical y profundidad emocional? Hoy en día, en un mundo saturado de bandas y estilos, encontrar una banda que realmente destaque y ofrezca una experiencia musical transformadora puede ser todo un desafío. Muchas bandas suenan similares y no logran diferenciarse. La falta de originalidad y la monotonía en la música puede hacer que los verdaderos amantes de la música se sientan desilusionados y busquen algo más. ¿Pero qué pasaría si existe una banda que ha roto todas las barreras y esto lo ha logrado gracias a su mezcla única de death metal progresivo y elementos acústicos que te llevarán un viaje musical inolvidable? Permíteme presentarte a Opet, una banda sueca que ha redefinido el metal progresivo y ha causado a audiencias de todo el mundo con su virtuosismo, creatividad y pasión. Esta es la historia de Opet En 1989, en el corazón de Estocolmo, Suecia, un grupo de jóvenes músicos se enfrentaba precisamente a este desafío. Querían formar una banda que trascendiera los límites del metal, pero el camino estaba lleno de obstáculos. Desde la falta de apoyo en la escena local hasta la inexperiencia en la industria, las dificultades eran inmensas. Entre estos soñadores estaba Michael Ackerfeld, cuyo talento y visión eran claros, pero su futuro incierto. La banda que formaron se llamó Opet, un hombre que con el tiempo resonaría en los corazones de millones, pero en esos primeros días era solo una esperanza débil en un océano de incertidumbre. Recuerdo estos días como un periodo de exploración. Sabíamos lo que queríamos lograr, pero no sabíamos cómo llegar allí. Cada ensayo era una oportunidad para descubrir nuestro nuevo sonido. Durante este tiempo, Opet graba varios demos, que aunque crudos, muestran el potencial y la creatividad de lo que sería el grupo. Sin embargo, la falta de recursos y el escepticismo de la escena musical local dificultan su progreso. La banda enfrenta momentos de duda y frustración, pero su pasión por la música los mantendría unidos. Hubo momentos en los que pensé en dejarlo todo, pero cada vez tocábamos mejor. Sentía que estábamos construyendo algo especial, algo que valía la pena seguir persiguiendo. Finalmente, en 1992, Opet encuentra una formación más estable con la incorporación de músicos talentosos y comprometidos. Este cambio marca el comienzo de una nueva era para la banda. Empiezan a recibir más atención y a tocar en escenarios locales más grandes. Lo que les permite refinar su estilo y poco a poco ganar seguidores. Fue un momento de gran crecimiento para nosotros. Cada concierto nos daba más confianza y nos acercaba un paso más a nuestro sueño. En 1995, Opet graba su primer álbum, Orchid. Un trabajo que fusiona el death metal con elementos progresivos y atmosférico. Este álbum no solo establece a Opet como una fuerza innovadora en el metal, sino que también muestra al mundo lo que puede lograr con determinación y creatividad. Grabar este álbum fue un punto de inflexión. Nos dio la oportunidad de mostrar al mundo nuestra visión musical y nos impulso a seguir adelante. Con la industria musical cada vez más difícil de penetrar Opet, se enfrentaba a la realidad de que no basta con ser talentosos. Necesitaban algo más para romper las barreras y empezar a ser reconocidos. En 1996, sentíamos que estábamos en un punto crucial. Ya teníamos dos álbumes, pero aún no habíamos logrado el reconocimiento que queríamos. Sabíamos que necesitábamos evolucionar nuestro sonido y crear algo verdaderamente único. Opet se encontraba en una encrucijada. Tras el lanzamiento de sus dos primeros álbumes, habían ganado cierta notoriedad, pero no la suficiente como para solidificar su posición en la escena del metal. El desafío era claro, necesitaban reinventarse sin perder su esencia, creando un álbum que capturara la atención de críticos y de los fans por igual. Así nació la idea del tercer álbum de estudio, My Arms You Hears. Cada canción debía conectarse con la siguiente, tanto musical como líricamente. El resultado fue un álbum que no solo marcó un punto de inflexión en la carrera de Opet, sino que también estableció un nuevo estándar en el género. My Arms fue lanzado en 1998, recibiendo elogios por su mezcla innovadora de estilos y su narrativa profunda. Con este álbum, Opet no solo encontró su identidad, sino que también se ganó un lugar en la historia del metal progresivo. La evolución de su sonido y la audacia de su visión creativa los llevaron a superar las barreras que antes parecían insuperables. En 1998, Opet ya era conocida por su sonido único que combinaba el death metal con elementos progresivos. Sin embargo, enfrentaban varios problemas que amenazaban su futuro. Estábamos en un punto crítico. Habíamos lanzado varios álbumes, pero no habíamos alcanzado el reconocimiento que esperábamos. Las expectativas eran altas y la presión aumentaba. 1999 marcaría un año crucial. La banda entró al estudio para grabar su cuarto álbum, Still Life. Sin embargo, no todo fue fácil. Las tensiones eran palpables. Habían desacuerdos sobre la dirección musical y problemas personales que complicaban aún más el proceso creativo. Opet decidió no rendirse. Se enfocaron en su visión y comenzaron a trabajar arduamente en este nuevo trabajo. La determinación de la banda fue impresionante y cada miembro aportó lo mejor de sí, superando diferencias para crear algo verdaderamente especial. El resultado fue asombroso. Still Life no solo fue muy bien recibido por los críticos, sino que también consolidó la reputación de Opet como una de las bandas más innovadoras. El álbum abrió nuevas puertas para la banda, llevándolos a giras internacionales y ganando una legión de nuevos fans. Sin duda alguna, 1999 fue un año de pruebas y triunfos para Opet. En el año 2000, la banda se encontraba en un punto crítico de su carrera. Conocidos por su compleja mezcla de death metal y elementos progresivos, habían logrado un éxito moderado con sus primeros álbumes. Sin embargo, sentían que estaban alcanzando un techo creativo que ya no los satisfacía ni a ellos ni a sus seguidores más acérrimos. Sabíamos que teníamos que cambiar algo. No podíamos seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes. La presión era inmensa, tanto interna como externamente. Sentíamos que estábamos en una encrucijada y que nuestra próxima decisión podría definir el futuro de Opet. En medio de esta crisis creativa, Opet decidió arriesgarse e entraron al estudio con una visión clara. Querían romper las barreras del género y explorar nuevas direcciones musicales. El resultado de este proceso fue Blackwater Park, un álbum que no solo redefinió el sonido de la banda, sino que también los catapultó a un nuevo nivel de reconocimiento y por supuesto de ventas y fama. Trabajar con Opet en Blackwater Park fue una experiencia increíble. Ellos estaban decididos a empujar los límites de su música y eso se reflejó en cada nota del álbum. Fue un momento de verdadera transformación para la banda. Se encontraba en una encrucijada crucial. Empezaban a ser conocidos por sus complejas composiciones y su capacidad para mezclar lo brutal con lo melódico. Opet se enfrentaba a la presión de superar su propio éxito anterior. Ambían lanzado Blackwater Park en 2001, un álbum que no solo fue aclamado por la crítica, sino que también lo solidificó en su lugar en la escena. La expectativa para su próximo trabajo era sin duda inmensa. Además, la banda enfrentaba desafíos internos y externos. Michael Ackerfeld, el líder y principal compositor, estaba decidido a explorar nuevos territorios musicales. Pero habría incertidumbres sobre cómo los fans reaccionarían a estos cambios. ¿Podría Opet mantener su esencia mientras experimentaba con nuevos sonidos y estructuras? ¿Cómo manejarían la presión de la industria y la expectativa de sus seguidores? La respuesta a estos desafíos llegó en la forma de dos álbumes, lanzados en 2002 y 2003. Deliverance y Damnation En lugar de seguir un camino predecible, Opet decidió bifurcar su creatividad con dos direcciones distintas, pero complementarias. Deliverance mantuvo el sonido pesado y agresivo que los caracterizaba, mientras que Damnation exploró su lado más melódico y atmosférico. Casi sin rastro de su sonido metalero habitual, esta decisión no solo mostró la versatilidad y el talento de la banda, sino que también les permitió satisfacer las diversas expectativas de su audiencia. Al abrazar tanto la brutalidad como la belleza en su música, Opet demostró que la innovación y la fidelidad a uno mismo puede coexistir. Los álbumes fueron recibidos con elogios y permitieron a la banda consolidar su estatus como pionero. Deliverance fue una declaración poderosa, las canciones eran intensas, con estructuras complejas y un enfoque en la agresividad y la oscuridad. Este álbum era un recordatorio de las raíces de Opet en el death metal, combinando brutalidad con la sofisticación progresiva. En contraste, Damnation fue lanzado solo unos meses después, en abril del 2003, aunque gran parte de su creación tuvo lugar en el 2002. Este álbum presentó un lado completamente diferente de Opet, con melodías suaves, voces limpias y una atmósfera melancólica. Sin los gruñidos característicos ni los riffs pesados, Damnation fue una muestra de la habilidad de la banda para reinventarse sin perder su esencia. La producción simultánea de Deliverance y Damnation no estuvo exenta de desafíos. La banda tuvo que equilibrar las demandas de dos proyectos ambiciosos, mientras mantenían una cohesión y calidad en su música. Las sesiones de grabación fueron intensas, con Akerfeld y el productor Stephen Wilson trabajando incansablemente para capturar la visión dual de la banda. Ambos álbumes fueron recibidos con elogios de la crítica y los fans. Deliverance fue alabado por su complejidad y potencia, mientras que Damnation sorprendió a muchos con su belleza y vulnerabilidad. Juntos, estos trabajos mostraron el talento de Opet y su disposición a tomar riesgos artísticos. Pero la verdadera transformación llegó en 2005, con el lanzamiento de Ghost Reveries. Este álbum combinó magistralmente todos los elementos que hacían único a Opet, la pesadez y la agresividad del death metal con la complejidad y belleza del rock progresivo. Ghost Reveries no solo recibió aclamación crítica, sino que también demostró que Opet podía seguir evolucionando sin perder su identidad. En 2008, Opet se encontraba en la cima de su carrera, pero la estabilidad y el éxito trajeron consigo nuevos desafíos. La industria musical estaba cambiando rápidamente, con la digitalización y la fragmentación de los géneros musicales. Opet, conocida por su estilo que combinaba death metal progresivo con elementos de rock y jazz, comenzó a cuestionarse su identidad y su dirección futura. Sentíamos que habíamos llegado a un punto donde repetir la misma fórmula no era suficiente. Así que la banda lanzó Watershed en 2008, un álbum que marcó el fin de una era y el comienzo de otra. Sin embargo, la recepción fue mixta. Algunos fans adoraban la innovación, mientras que otros sentían que Opet estaba perdiendo su camino. En medio de esta tormenta creativa, Opet encontró su salvación en la reinvención. En 2010, Michael Ackerfeld decidió que era hora de un cambio radical. La banda comenzó a trabajar en un nuevo álbum. Este álbum sería completamente diferente a todo lo que habían hecho antes. El lanzamiento de Heritage en 2011 no solo redefinió a Opet, sino que también les permitió ganar una nueva base de fans y recibir elogios de la crítica. Por su valentía y creatividad, la banda demostró que el cambio no es algo que deba temerse, sino que puede ser una oportunidad para crecer y renovarse. En 2014, Opet lanzó su álbum Pale Comunion. Aunque recibió elogios por su audacia y complejidad, también trajo consigo un desafío inesperado. ¿Cómo seguir innovando sin perder su esencia? La crítica y los fans estaban divididos, aunque aclamaban la evolución progresiva de la banda, mientras que otros extrañaban el sonido más pesado de sus primeros álbumes. La solución de Opet fue valiente y decidida. En lugar de retroceder, decidieron abrazar completamente su espíritu progresivo. El resultado fue el álbum Sorceress, lanzado en 2016. Este álbum no solo demostró su capacidad para innovar, sino que también consolidó su lugar en la escena del metal progresivo una vez más. Con este álbum queríamos crear algo que fuera fiel a nosotros mismos, no se trataba de complacer a todos, sino de ser auténticos y honestos con nuestra música. La respuesta fue abrumadora positiva. Sorceress no solo fue un éxito comercial, sino que también fue aclamado por su audacia y profundidad musical. Opet había logrado lo que muchos creían imposible, evolucionar sin perder su identidad. Y finalmente en 2019, Opet publicó un nuevo álbum. Al final, la evolución de Opet es un testimonio de su compromiso con el arte. Para los fans, la clave está en abrazar esta evolución y encontrar belleza en la diversidad de su discografía. Incauda Venenum no es una traición a sus raíces, sino una celebración de su capacidad para reinventarse. Y eso, en última instancia, es lo que hace que la música de Opet sea tan poderosa y duradera.